Bueno, pues se ha estado dando durante esta semana un evento interesante, un proyecto nuevo dirigido por la licenciada Dolores Parra, que está a mi lado, que se llama Mujer PR. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy entusiasmada del éxito que hemos estado obteniendo. Recuerdo que viniste aquí a presentarnos el proyecto y ya el proyecto se dio y estás acompañada de una representación de este grupo de jóvenes que te han estado acompañando, ¿verdad? Sí, son cerca de 50 jóvenes de diferentes escuelas del área metropolitana que están participando. Hoy hay una representación aquí de algunas de ellas que quieren compartir algunas de sus experiencias con ustedes. Díganme los nombres, las abelitos, ¿cuál es el nombre tuyo? Juliana Caraballo. Juliana Caraballo. Denise Hernández. Denise Hernández. Chaydi González. Chaydi. Gabriela. Gabriela, usa el micrófono ahí. Bernaliz Frías Viera. Muy bien. Guandimar Almeida Nazari. Guandimar, mira, parece un nombre larguísimo, Guandimar. Bueno, ¿y qué han hecho? ¿De qué se trata el proyecto y qué han hecho esta semana para que las otras chicas puedan conocer de todo este proyecto tan grande y tan bonito? Bueno, creamos un congreso empresarial juvenil, solo para niñas, y en ese congreso ellas han estado visitando industrias, universidades, empresas, hospitales, y pues han adquirido un montón de motivación para enfrentar los retos de mujer que les avecinan. Y una pregunta, yo quiero ser un poco traviesa. Bernaliz la escuché diciendo, yo no voy a hablar, me gustaría saber qué tú has aprendido de este periodo, rapidito, algo cortito, bien rápido. Lo que yo he aprendido en este congreso es cómo compartir con las personas, dar para recibir. Muy bien. He aprendido a hacer nuevas amistades, la he pasado bien, la he pasado bien. Qué bien. Oye, para sentir. De los lugares visitados, ¿cuál recuerdas y que te ha gustado y te ha impactado? ¿Por qué? En el caso tuyo. Bueno, a mí me impactó mucho el aeropuerto, la diversidad que, por ejemplo, que uno piensa en algunas profesiones y piensa en ciertos lugares, pero hay otros lugares que uno puede hacer en otras profesiones que no sea piloto, ni zafata. Dentro del mismo aeropuerto. Dentro del mismo aeropuerto. ¿Y en el caso tuyo? En el caso mío fue en el Hospital San Jorge, ya que ahí se trata mucho sobre lo que es la salud y, pues, el ver cómo las doctoras y todos los que trabajan ahí son apasionados por su trabajo y apasionados de ayudar al paciente, pues, eso fue una de las... A lo mejor terminas tú siendo doctora. ¿Te inclinaste ya más o menos vocacionalmente o profesionalmente y por algo? Sí, ahora cuando acude a la escuela superior estaré cursando con metodología, entonces cuando vaya a la universidad quisiera coger trabajadora social y especializarme en consejería de sustancias controladas. Oye, qué variado y qué interesante. Y aquí hay una niña. Las otras dos jóvenes que faltan. Tú eres pequeñita. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 13 años. Ah, engaña. ¿Y tú qué quieres ser después de esta charla? Yo quiero ser veterinaria porque de pequeña yo tenía un sueño de ser veterinaria. Y te reforzaste con ella. Y me reforcé. ¿Qué lugar te impactó de los que visitaste? Que te haya gustado mucho, de los que viste que... Bueno, a mí me impactó bastante el Jardín Botánico. ¿El Jardín Botánico? A mí también me encanta. Ella no ha dicho lo que le ha impresionado. ¿Y en el caso suyo? Cuéntame, joven. Yo quiero ser endocrinóloga. ¿Endocrinóloga? Ay, qué bien, qué bueno. Hacen falta. Sí, sí. De los lugares visitados así, en el taller y en el proyecto, ¿qué tal? Bueno, el aeropuerto. También. Porque me di cuenta que como el rampero. El rampero es como mucha gente lo describe como un trabajo para hombres. Pero también me di cuenta que las mujeres también pueden trabajar en el... ¿La rampa donde suben las maletas y eso? Sí. Sí, qué interesante. ¿Cuál es el propósito, Laura, principal de este proyecto? Primero que reflexionen sobre su futuro y que comiencen a prepararse. Muy bien. Porque a veces, pues, cuando empiezan a prepararse ya están en grado 11, grado 12. Y empiezan las dudas y los problemas estos y si desde el grado séptimo empiezan a pensar del futuro y empiezan a ver, porque no es solo que piensan, sino que van a ver. Ellas han tenido contacto con más de 25 mujeres destacadas en las industrias. Qué bueno. Que les han contado sus historias, sus vivencias. Cómo han logrado llegar a donde han llegado y que han empezado desde abajo. No he oído nada de periodismo. Parece que faltó. Bueno, bueno, esta joven que está aquí, dile a dónde tú vas a estudiar ahora. Yo ahora voy a estudiar en la escuela especializada en radio y televisión, la doctor Juan José Usún en San Juan. Ah, pues somos vecinos. Ella va a estar involucrada en esto y hay otras compañeras que han estado, han visitado estudios de radio y de televisión. O sea, que aquí están ahora en vivo, ¿verdad? Pero han estado compartiendo con reporteros y distintas personas. Le vino bien la experiencia, les gustó. O sea, no fue aburrido ni nada, fue bien interesante, de verdad. Y los ayuda lo que decía Laura, de ya empezar a definir qué quiero hacer en mi futuro. Ha venido bien ocupada. Sí, bien innovadora. Pero bueno. Ha sido provechoso. Ha sido provechoso a todas las mujeres porque eso es la cuestión. ¿Vas a seguir con este proyecto? El año que viene lo vuelve a hacer. Este proyecto continúa en agosto. No lo vamos a estar haciendo diez días corridos. Vamos a estar haciendo uno que otro día al mes. Con las mismas jóvenes las vamos a continuar llevando porque las queremos empoderar de su futuro. Así que las tenemos que dar seguimiento. Excelente. Y a nuevas jóvenes que vamos a estar invitando. ¿Cómo llegaron al proyecto? Pues nos reunimos con la superintendencia escolar del distrito de Guaynabo. Y ahí escogimos las tres escuelas de ese distrito que cubre Guaynabo y Trujillo Alto. Y sus consejeros escolares las identificaron. Identificaron tres y cuatro de cada escuela. En adición a que hemos hecho una promoción y han venido estudiantes de escuelas privadas. Vas a ir a otro distrito, me imagino. Sí. Nosotros tenemos un sueño bien grande. Queremos correr todo Puerto Rico. Estamos empezando. Así que yo creo... Nos arrancaron muy bien. Sí, gracias. Según me cuenta Ingrid Pagan, todo va... Ella es una gran colaboradora y miembro de Mujer PR exitosa. Sí, sí. Bueno. Pues me saludos también a mis sobrinas que están por ahí. Isabel y Fabiola. Y ahí están los padres y muchos familiares de las jóvenes. Por ahí también. Qué bueno. Me alegra mucho ver la integración de toda la familia ahí. Bueno, pues esta es tu casa. La casa de ustedes también. Ojalá alguno de ustedes decida compartir con nosotros en el futuro sus experiencias nuevamente. Éxito. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y venimos con la última entrada del juego. Así que no se vaya nadie. Gracias. 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 Gracias.